Hola ídolos, hoy tenemos con nosotros a un hombre que se ha criado en Brasil, ha crecido en Brasil, pero que ha hecho carrera en España, lo ha hecho en el Atlético de Madrid y en el Deportivo de la Coruña, más de 390 partidos y 54 goles. Bienvenido a Ídolos, donato. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer muy grande de haber venido aquí a España y estar siendo invitado por los otros para este programa. Desde los 25 años que vine para la Liga Espanola y jugué hasta casi los 41, tengo más de 450 partidos en la Liga Espanola, soy uno de los no nacidos en España con más partidos jugados y la verdad que jugaba con 40 años en la Liga Espanola, jugando Champions League, jugando todo lo que tenía que jugar a un buen nivel. Yo creo que paré un año antes de lo que quería parar. Todo lo que aprendí, la verdad, en mi infancia fue en la calle. Yo soy de Río de Janeiro, del barrio de Deodoro, ahí es un barrio humilde, está en la zona norte de Río de Janeiro. No es porque es mi historia, pero es una historia difícil con el tema del fútbol, porque como muchas veces os comenté, mi fútbol fue aprendido en la calle. A los 14 años yo empecé a trabajar, porque vengo de una familia humilde, solo mi padre trabajaba, eléctricista, lo que ganaba no daba para salir con mis amigos, tomar una Coca-Cola. Mi padre tiene 84 años y está jugando fútbol. Está mejor que yo. Juega sus pachanguitas los martes, los jueves y los sábados. Y la verdad es que me encanta haber aprendido mucho de mi padre. Y yo creo que esa perseverancia, estas ganas de jugar al fútbol fue lo que me llevó a jugar hasta los 40 años, casi 41, como en la elite del profesional. Yo empecé mi carrera con 18 años en la América, mi primer club federado, un club de elite en fútbol brasileño, que también es de Río de Janeiro. En 82, yo vine aquí a jugar contra Valencia. Me acuerdo que mi primer partido fue contra Valencia y tuve que marcar Mario Campos. Yo empecé como lateral derecho. Yo fui para hacer una prueba como centrocampista. Se lesionó lateral derecho de la equipo suplente y yo estaba ahí con más de 30 chavales del lado de fuera. Y cuando se lesionó ese lateral derecho, no había otro lateral. Y el entrenador, Moacir Aguiar, yo me acuerdo como fuera hoy, «Ey, tú que eres pequeño, vete allí, corre el peito». Y la América fue la que me abrió las portas. Mucha gente cree que fue el Vasco da Gama mi primer equipo, pero mi primer equipo fue la América de Río. Y luego después, en 84, me fui al Vasco da Gama. Y de 84 a 88, jugué en el Vasco da Gama. Ganeí prácticamente todos los títulos. Yo vine en 88 para aquí, para España. Vine a jugar estas Rivas de Europa. Siempre veníamos equipos sul-americanos aquí, muchas equipos, ¿no? El Vasco ya había ganado el Ramón de Carranza del año 87 y hemos vuelto a jugar en 88. Y en 88, yo ya estaba jugando de central. El entrenador estaba con un problema para poner porque faltaba un centro campo que se había lesionado. Y yo abrí, mira, si quieres yo colaboro contigo, yo rogo de centro campo y poní a un central que tenía de suplente nuestro. Roguei contra o Cádiz, hice un partidazo. Y luego después, en la final, contra el Atlético de Madrid, que también me salió un partidazo. Entonces, cuando yo ya estaba en el aeropuerto para volver a Brasil, me venía una llamada al aeropuerto para decir que me habían vendido para el Atlético de Madrid. Y yo no sabía nada. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención y es que solo hay tres jugadores que han ganado los seis títulos que tiene el Deport en sus vitrinas. Y tú eres uno de ellos, o sea, que eres un tipo especial. Sí, sí, la verdad es que yo jugué cinco años en el Atlético de Madrid. Mira, la salida mía del Atlético de Madrid era humanamente imposible. Yo era muy querido por el Atlético de Madrid, por la afición. Yo tenía un contrato de dos años más con opción de tres para quedarme en el Atlético de Madrid. Pero yo hablé que no quería renovar, estaba triste con el presidente que falleció, resurgir. Tuvimos algunas discusiones, algunos problemas. Entonces, yo tenía ganas de terminar la temporada lo mejor posible y irme de vacaciones. Miguel Ángel Gil, su hijo, que trataba conmigo, me decía que yo no me marchaba del Atlético de Madrid. Que yo iba a tener que renovar y yo tenía un año más de contrato. Entonces, cuando vino el Deportivo, para mí fue una sorpresa. Y al mismo tiempo, un poco de miedo porque estoy saliendo de un gran club como el Atlético de Madrid, una afición que te quiere. Y para él era un equipo de una ciudad pequeña, que es la Coruña, un equipo que acababa de subir a la primera división. Había hecho una gran temporada, la temporada 92-93, con la llegada de Mauro Silva, Bebeto, Aldana. Entonces, cuando vine para aquí, vine con la certeza de que Dios estaba en el control y que las cosas salían bien. Y yo soy feliz porque viví los mejores años de Deportivo. Yo creo que los 10 años que jugué fueron los mejores años. Los seis títulos que ganó Depo, yo hago parte de esta historia. Entonces, para mí fue un cambio, la verdad, que humanamente he acertado, ¿no? De venir al Deportivo. Mira que cuando salí del Atlético de Madrid y vine para el Deportivo, en el primer año casi ganamos la Liga. Y el Atlético de Madrid estaba luchando para no bajar la segunda división. Entonces, fue un cambio acertado. Es verdad que la gente, mucha gente, solo te relaciona con el Deportivo. Pero es que al final estuviste cinco años en el Atlético de Madrid y ganaste allí dos Copas del Rey y una con Luis Aragones en el banquillo. ¿Cómo era él en el cara a cara? Hombre, para mí Luis Aragones fue el mejor entrenador que he tenido. Siempre digo esto. Yo soy un jugador que tuve muchísimos entrenadores en el Vasco, en el Atlético de Madrid, sobre todo. En cinco años yo creo que tuve 11 o 12 entrenadores. Pero Luis Aragones, dos años que estuvimos juntos, la verdad que fue muy bueno poder trabajar con él. Era una persona que transmitía una seguridad, era una persona que siempre defendía a los jugadores. Yo, yo, la verdad que aprendí mucho con él y es la persona que yo tenía más relacionamiento en términos de cuando paré de jugar. Él llamaba, le hablaba con él por teléfono. Y la verdad que para mí como entrenador, como persona fue un grandísimo amigo. Si te pregunto quién fue más importante para el Atlético de Madrid, te pongo en un compromiso. ¿Fue Luis Aragones o el Cholo Simeone en la actualidad? Hombre, Luis Aragones, ganamos un título con él, dos títulos de la Copa del Rey. Pero yo creo que Simeone ahora mismo está haciendo un grandísimo trabajo. Simeone es una persona que tiene un carácter impresionante. Yo jugué contra él y nos pegábamos ahí dentro del campo. Teníamos nuestro pique particular entre argentinos y brasileños. Y la verdad que Simeone es una persona que jugó ahí y también conseguió conquistar el cariño de la afición. Y yo pienso que él está haciendo más historia en el Atlético de Madrid que Luis Aragones. Sin duda, Luis Aragones fue un grandísimo jugador, un grandísimo entrenador. Pero mira el tiempo que ya lleva Simeone en el Atlético de Madrid. Y para mí está haciendo una grandísima campaña. No quiero decir que Simeone es el mejor entrenador que Luis Aragones. Ni que Luis Aragones es el mejor que Simeone. Pero para mí Simeone es una persona que se identificó mucho con la afición del Atlético de Madrid. Y eso está haciendo con lo que la gente le quiera. Y él está haciendo, junto con la directiva, un grandísimo trabajo. En el caso de Luis Aragones, ¿con qué te quedas en particular de él? Porque entiendo que anécdotas tendrás con él millones y millones. ¿Te animas a contarnos alguna? Mira, con Luis Aragones, mira, yo tengo la experiencia fantástica con él. Una anécdota fue que estábamos jugando un partido de pré-temporada y sale un penalti y yo tiro ese penalti y falo. Tirei y salió cerca de palo, falo y tal. Y luego después, en el mismo partido, salió otro penalti. Y yo le dije, mira, tira otro. Pedí que otro tirara. Entonces, cuando llegué en el vestuario, me echó una bronca tremenda. Tú deberías haber tirado el penalti. Tú deberías haber tirado el penalti. Quien no pierde el penalti, quien no falla el penalti, es el cura de mi pueblo, porque nunca tira el penalti. Y esas cosas me hacían aprender más, porque era una persona que, mira, el otro tiró el penalti y lo marcó. Pero él me echó una bronca después del partido. Me corrió así, mira, tú deberías tirar el penalti. Entonces, estas cosas me encantan, porque era una persona que sabía hablar con el jugador, sabía hablar con la cara. Y una vez, estábamos en una situación también, que estábamos ganando y la cosa iba muy bien. Y siempre que estábamos ganando, él estaba allí apostando falta con nosotros, a ver quién marca la falta, a ver quién marca más falta. Y un día perdimos, y él, en una prelección, se enfadó muchísimo, y tuvo una bronca a todos los jugadores, que no somos nada, que no valemos para nada. Y yo, espera ahí, él llamé la atención, míster, tampoco es así. Antes estábamos ganando y éramos unos fenómenos. Ahora perdimos y no valemos para nada. Una cosa o otra, no podemos pasar del cielo al inferno, del inferno al cielo. No podemos estar así. Y él tenía una bronca, y todo el mundo quedó ahí, los jugadores, todo. Y él me escuchó, él no habló nada. Vale. Y seguí la charla, fuimos para el partido, y yo me quedé preocupado por la bronca que yo le había pegado delante de todo el mundo. Y le voy, míster, en otro día, buenos días, míster. Quiero hablar contigo, mira, te quiero pedir perdón por lo del otro día, y me echó otra bronca. Tú no tienes que me pedir perdón. Tú habló lo que tenía que hablar. A mí me gustan los hombres que hablan la cara y tú lo hiciste lo que tenía que hacer. Entonces, te dejar, si eres otro entrenador, me hace un ex y me dice, mira, tú ya no juega más. Y él no, y él, yo me quedé ahí, porque nadie hablaba nada y yo saco de la bola y me levanté. Y él, míster, tampoco es así, no puedo tratar los jugadores así, porque cuando ganamos, somos unos fenómenos. A hora perdemos, parece que no valemos para nada. Él me pegó una bronca que todo mundo quedó assustado, ¿no? Y él, vale, alguien quiere decir algo más y tal. Y seguí la charla y tal. Pero yo me quedé ahí, yo creo que me pasé con el míster. Y voy a pedir perdón a él, me da otra bronca que, mira, a mí me gusta la gente que habla las cosas la cara. Y tú, a él, tú lo que tenía que hacer. Entonces, mira, una persona así, yo nunca, como entrenador, tuve 20 entrenadores, nunca vi una persona así, este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, este caráter que él tenía, este, de hablar, mira, te corro por el coelho, mira, vamos salir a la hostia. Pero terminó allí, somos amigos y no quedaba, porque ya tuve muchos entrenadores que pasa algo parecido, y te pones una ex y ya, tú ya no corre más, ¿no? Entonces, él no, él era una persona que te pegaba una bronca, o tú pegabas una bronca con él, pero aquello allí quedaba entre nosotros allí, no salía la prensa, no salía para nada, ¿no? Entonces, ese es el tipo de persona que a mí me encantó, me marcó muchísimo como jugador, como jugador y como persona. Te quiero preguntar una cosa que me llamó la atención, porque me comentaste recién que en ese pique que hay entre argentinos y brasileños, en la cancha tuviste ahí algún cruce, bueno, algún cruce, lo típico con Simeone, ¿recuerdas alguno? Hombre, tuvimos muchísimo, la verdad, no era solo con los argentinos, los aficionados no tienen idea de lo que pasa en el campo, pero teníamos un pique, a lo mejor, entre los extranjeros, los extranjeros del Depo con los extranjeros del Celta o con los del Atlético. Con Simeone, Simeone, por ejemplo, teníamos yo, Mauro, Rivaldo, y Simeone era un chico que daba sus patadas, sabía dar unas leyes buenas, ¿no? Además, tenía malas leyes dentro del campo, pisaba, tiraba de la cabeza, del pelo, ¿no? Entonces, yo cuando jugaba contra él, todos los partidos yo estaba siempre muy atento. Entonces, es una persona que tú tienes que tomar cuidado para que no te... Como te despiste y te vas a dar un nuestro, así de claro, ¿no? Entonces, él me daba y yo esperaba mi momento y cuando podía yo, ¡pum! Y él sabía, entonces, estaba un simple toma la de acá, ¡pum! Tú me da una, yo te doe otra. Y estas cosas me gustaban porque no tenía tanta televisión, no tenía tanta cámara que pillaba ese tipo de cosa, ¿no? Pero cuando íbamos a jugar, por ejemplo, una anedota, fomos a jugar contra el Atlético de Madrid en Santiago de Compostela, porque había un cerrado, el Riazor, por un moneda, solo árbitro, y íbamos a jugar contra el Atlético de Madrid en Compostela. Y antes del partido, ya durante la semana, estamos ya en broma, picando uno a otro. Rivaldo, mira, no te va a pipocar para Simeone, ¿eh? Como te dio una osta, y que tú tenga miedo, ya verás, y tú siempre estábamos ya picando el partido. Cuando salimos a calentar, y tú escuchas uno, nego, cabrón, te va a romper la pierna, ¿tá? Y yo mira, mira, antes del partido, el calentamiento, entonces, ¿sabes? Pero estas cosas son cosas que siempre quedó ahí, yo estoy con Simeone, me tengo un respeto, un cariño, y yo también tengo lo mismo por él, ¿sabes? Pero dentro del campo, sabíamos, el Madrid tenía Fernando Hierro, que es para mí uno de los mejores españoles que he visto jugar, pero también tenía su mala leite que daba unas patadas buenas, ¿no? Y siempre estábamos ahí con los piques, ¿no? Entonces nosotros no somos tontos, nosotros sabemos los jugadores que tienen la fama de dar patada, de dar por detrás, ¿sabes? Entonces, cuando vamos a jugar estos partidos, siempre hay esta, mira, yo voy a jugar contra el Celta, estamos tovo y Carpen, mira, siempre cuando hay una oportunidad, ¡pum! Marcar tu territorio, ¡pum! Toma, aquí está marcando, ¿sabes? Entonces siempre había estos piques entre los equipos, además de un debe, pero siempre había el pique entre los extranjeros. ¿Coincidiste también con Jesús Gil? Hay por ahí quien dice que te despidió porque te considera, pues, vamos a decirlo, viejo o pasado de edad. Esto fue una excusa para mí que daba a Jesús Gil, ¿no? Porque, como te comenté, yo tenía un contrato encima de la mesa para firmar. Como yo soy viejo ahora, si tenía un contrato de dos, tres años para firmar. Esto hablaba de la boca para fuera para dar alguna excusa, ¿no? Porque Jesús Gil era mi amigo, ¿eh? Y por más que hemos tenido problemas en el Atlético de Madrid, en mi salida del Atlético de Madrid, como comenté, yo tenía un contrato de dos años con opción de tres. No, y querían traer a entrenador brasileño, a jugadores brasileños, todo para dejarme contento, ¿no? Para que yo me quedara contento y me quedara. Entonces no combina mucho con lo que hablaba en los medios de comunicación. Incluso cuando están en el Deportivo, cuando nos encontrábamos en un hotel o en algún encuentro, él siempre me hablaba de que fue el peor negocio que él había hecho en su vida, en la historia del fútbol. No, porque al dejarme matar del Atlético de Madrid, incluso su madre le había echado la bronca. Mira, parece que no bate mucho con lo que hablaba la gente, ¿no? Bueno, hasta hoy algunos hablan que no, yo llegué mayor, lesionado, y está todo mentira. Yo vine para aquí y jugué todos los partidos del Deportivo. Luego después se decía que yo no era compatible para jugar con Mauro Silva en el centro de campo. Yo, mira, esto va a ser un problema para Mauro Silva, no para mí. Yo tenía mucha confianza de que venía aquí para jugar y hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces yo nunca vine con el tema de la lesión, con el tema de 31, iba a cumplir 31 años. Entonces mira, aquí yo hice un contrato de cuatro años con el Deportivo y algunos se quejaron también con el presidente Lendoro de que Lendoro estaba loco y firmar un jugador mayor que venía lesionado por cuatro años. Y al final yo, mira, tuvieron que aguantarme diez años. Después asegurar que para que yo saliera del Atlético de Madrid, solo Dios, un milagro, porque todo lo que ellos querían era que yo me quedara en el Atlético de Madrid. Y tanto que fue una sorpresa para mí cuando me llamó Enrique Cerezo para decirme que me había vendido para el Deportivo. Yo la primera cosa que pregunté fue, ¿y Miguel Ángel sabe de esto? Porque Miguel Ángel era el que hablaba que yo nunca marcharía en cuanto él estuviera allí. Y resulta que Miguel Ángel estaba de luna de miel. Había casado y se había ido de luna de miel. ¿Te fuiste al Atlético porque Miguel Ángel estaba de luna de miel, entonces? Sí, sí, puede que sí. Es una adedota también, ¿no? Pero puede que sí, porque yo te digo, él... Donato, en cuanto yo esté aquí, tú no te marchas de aquí, queremos renovar contigo. Vamos traer a entrenador brasileño, a Jair Pereira, a Moacir, que era del Atlético de Mineiro. Y tal, yo, mira, no se trata de traer jugadores brasileños o entrenador brasileño. Yo me adapto con cualquiera. El tema es que no estoy contento con su padre, ¿no? Con Jesús Gil, por todo lo que había pasado en la temporada esta, entonces yo quería marcharme. Tuve un problema con Jesús Gil también muy fuerte en una concentración que jugábamos a un partido de UEFA contra el Parma. Era titular en la equipo y este día yo casi me fui del hotel por la discusión que había tenido con el presidente por teléfono. En el partido me quitaron, me colocaron en el banquillo y perdimos 0-2. Y luego el partido de vuelta, ya jugué, y resolví, me vino a pedir desculpas y tal. Y ganamos 0-1 en Italia, hice un partidaço. Y yo, mira, ahora mismo no quiero hablar de esto, quiero pensar en el partido. Y a raíz de ahí fue cuando me entristeci por todo esto, ¿no? Yo le perdonei, pero no me sentía todo a gusto. Entrenaba, rogaba, pero por dentro, en mi interior, no sentía alegría de seguir en este club. Pero estaba dispuesto a no firmar y si tuviera que quedar un año más, me quedaría. Pero al final me venderon. Por eso te digo, a lo mejor fue porque Miguel Ángel se casó y se fue de luna de mes. Y me dejaron libre y vine para el Deportivo. Y la verdad que muy contento por todo lo que he conseguido aquí. Como jugador, tenías fama de ser un tipo duro y difícil de superar, porque eras un defensor de esos que siempre quieres tener en tu equipo. No sé si has jugado contra Pablo Alfaro y Javier Navarro. Bueno, te digo que no sé, pero has jugado seguro. Tenían que ser buenas peleas esas en los corners, ¿no? Sí, sí, eran dos jugadores muy duros. Pablo Alfaro fuera del campo parece una dama, una chica, una persona amable, una persona educada, una persona fenomenal. Pero dentro del campo, el cabrito era duro. Nunca vi una defensa, ya hubo defensas muy duras. No, yo llegué en el Atlético de Madrid con un gol con Cochea y un otro Artec. Dos tanques que, madre mía, para saltar con estos. Nadie quería saltar con estos. Y Javier Navarro y Pablo Alfaro, la verdad que era una pareja de jugadores que no perdonaba a nadie. No, incluso yo, una anedota, un partido contra Sevilla, hay quien reazó y fui despejar un balón de cabeza y le vi una hostia en la coluna. ¡Oh, que yo madre mía! Y yo no conseguí ver la matrícula del Coche. Pero yo pensé, si fue Pablo Alfaro o fue este, tío. Y yo llegué cerca de Pablo Alfaro, te voy a matar, te voy a romper, ya verás. Y no, no fue yo, tío, no fue yo, yo, Rolini. Entonces fue Javier Navarro. Entonces tuve que esperar a ver si llegaba otro partido. Pero no llegó otro partido, ya dejé el fútbol y tal. Pero era una persona que lo tenía guardado. Mira, cuando Jorge contó este cabrito, le voy a apelar. La verdad es que eran jugadores muy duros. Yo jugué en una época de jugadores muy duros. Pero yo fui una persona todo terreno, considerado todo terreno. Yo no tenía miedo a nadie. Como te dije, nací en un barrio y lleve muchas leyes de veteranos desde pequeño. Entonces sabía muy bien me defender. Y sabía los que eran malos, que tenían mala leche y los que no. ¿Y crees que ellos tenían mala leche? ¿O solo era parte de ese fútbol que se jugaba? Que al final antes, sin el bar, era ese otro fútbol, ¿no? Mira, de nuestra época, el fútbol era más duro. Había jugadores más duros. No solo estos jugadores. Simeone también era un jugador duro. Yo me considero un jugador duro. Siempre marqué mi territorio. La gente te habla, no, tú no dabas patadas. Sí, pero yo conseguí el respeto de todos los jugadores, ¿no? Entonces, para esto, tú tienes que ser duro. Cuando tienes que ser duro, ser duro. Pero yo no tenía esta mala leche, un codaço en la cara de un jugador, un punhetazo. Yo esto, yo nunca fui para romper. Yo iba al balón, y cualquier balón dividido para mí, yo iba muy duro. Yo, en esto, soy muy competitivo. Hasta hoy, si tengo que jugar en la pachanga, si tengo un balón dividido, yo no voy para perder. Yo voy para ganar. En nuestra época era una época bastante dura, no había tantas cámaras, ¿no? Entonces, había jugadores con más mala leche. Yo creo que los jugadores que apelan para estas situaciones de patadas, de la fama de ser duro, yo sé que son, para mí, en mi opinión, no es criticando, pero a veces son falta de recursos que tienen, ¿no? Para robar el balón o antecipar las jugadas o tener más cabeza para saber el momento de robar el balón sin llegar a esta situación, ¿no? Hoy en día, para mí, muchas cámaras, muchas cosas. Ahora, para hablar, tienen que poner la mano para que no estén leyendo los labios. Entonces, hay una serie de cosas que no me gustan mucho. Buscando en la hemeroteca, nos encontramos una crónica de un partido, te digo hasta la fecha, el 11 de abril de 1990, en el que estuviste en la selección de AFE, junto con Mágico González y Maradona, y dirigido por Alfredo Estefano. O sea, eso era una selección increíble. ¿Qué recuerdas de aquel partido? Hombre, yo ahora mismo no recuerdo mucho del partido, pero la verdad es que Estefano, Valdano, son personas que siempre me trataron bastante bien, siempre las crónicas de Valdano, cuando estuve con Estefano, con esta gente, siempre hablaban muy bien de mí. No, Valdano, hay una crónica en el periódico, no sé si es ABC, que él habla que si yo tuviera el marketing que tenía Beckham, yo sería el jugador más rico de la historia del fútbol también, uno de los jugadores más ricos. Yo no tuve la oportunidad de jugar con Brasil, cuando tuve dos oportunidades, hubo alguna cosa, resolví, no me derrubí, porque tenía un partido contra el Real Madrid. Yo no jugué, porque no tenía condiciones de jugar. No, tú miras un reportaje de Zico, que para mí fue uno de los mejores de Brasil, habla que quien perdió fue Brasil y no me llevaba a la selección. Creí que yo defendí las cosas de Brasil con la selección española. No entienden cómo los entrenadores no me llevaban a la selección brasileña. Entonces, estas son cosas para mí que son muy bonitas, escucharon una cosa así. Tuve una vez con Manolo Santis, el gran capitán del Real Madrid, y me preguntó por qué no quisiste venir a Madrid. Y yo, mira, ¿esto de que no quisiste venir a Madrid? No, teníamos todo aceptado. Tú eras un jugador prioritario para venir a Madrid en el año este y tal, y no quisiste venir. Yo, mira, estoy sabiendo de esta hora que parezca de jugar. Esto no me llegó a mi oído. O sea, que podrías haber jugado en el Real Madrid tranquilamente, por lo que te dijo Sanchi. Entonces, por eso, por eso. Pero mucha gente a lo mejor que no me vio jugar o que no me conoce, piensa, ah, este no jugó en un grande como Madrid o Barcelona, pero no es porque no tenía condiciones de jugar, es porque mi historia estaba con el Deportivo y con el Atlético de Madrid. ¿Jugaste contra Mágico González y jugaste contra Maradona en la época del Sevilla? No sé si te llegaste a enfrentar. Sí, sí. ¿Se parecían? No, no, para nada. No se parecían para nada. Yo creo que cada uno tiene una forma diferente de jugar. Mágico era considerado Mágico González porque salían cosas diferentes. Maradona, igual que Maradona, es difícil. Maradona viene de una época también de donde las patadas la gente le iba a romper. Yo creo que Messi para mí es el mejor jugador hoy del mundo, pero fue una época diferente. Entonces, Pelé para mí fue el mejor jugador. Para mí es un espejo de jugador y persona. Pelé, yo adoro ver videos de Pelé. Yo para mí, yo hablo con mi esposa. Hace poco estaba viendo videos de Ronaldinho Gaúcho. Para mí es el jugador que más me divierte. Puedo perder varios minutos ahí mirando YouTube, viendo jugada de Ronaldinho porque es de estos jugadores que para mí no ha vida igual. Yo vi a Zico, yo vi a Maradona, pero en la época de Ronaldinho Gaúcho, yo paro para ver y es impresionante lo que hace este chico. Pues yo no tuve el prazer de jugar contra él, ¿no? Pero la verdad es que para mí es un jugador de estos jugadores acima de la media. Una cosa, Donato. Hablamos hace poco con Fernando Giner, contra el que también jugaste aquella final de la Copa, etc. Y nos dijo que Mágico González podía haber sido de los mejores jugadores del mundo, si hubiera querido, porque despistaba tanto a la defensa que en un momento estaba en un lado, luego te despistabas y estaba en otro. ¿Tú crees que podría haber sido de los mejores del mundo? Que lo tenía todo. Hombre, no, no, no creo. Para mí Mágico González va a estar entre los jugadores que fueron de los mejores. Pero hoy en día es complicado comparar a Mágico González, porque era su forma de jugar. Mira Romario, Romario también tenía su forma de jugar. Cada jugador es diferente en su tiempo. Yo creo que Mágico González era un grandísimo jugador, hacía jugadas mágicas, jugadas impresionantes, pero para ser el mejor del mundo, tenía que ser también un jugador con regularidad. No puede ser un jugador de un partido, o de tres jugadas en un partido y se acabó. Mágico González, para mí, yo tengo todo el respeto y mucho cariño a él. Yo jugué contra él, en Cádiz. Él está en Cádiz y hacía cosas bonitas. Pero para ser un top, top, también tú tienes que... todo el partido, no. Hacer dos pinceladas y... es el mejor, es el mejor, es el mejor. No. Ese es Garrincha. Garrincha, si tú querías divertirse, era ir a ver a Garrincha a jugar. Hacía la gente, el público saltar. Pero el mejor jugador fue considerado Pelé, porque era más completo, era más... Pasaste del Atlético al Deportivo y fuiste parte del mejor Deportivo de la historia, que se largó desde el 93 hasta el 2002. Y la verdad es que el Super Deport, el original, era un equipazo. Sí, sí, hemos tenido la Super Deportivo de la época de Asenio, ¿no? Se creó en el 92, 93, con la llegada de Mauro, Bebeto, Aldana, Nando, López Recarte, jugadores que jugaron en Barça, en Madrid. Y luego, el año siguiente, llegó yo, Alfredo, Manjarín y Paco Remes. Cuatro fichajes, y Boros también, cinco. Nosotros venimos a sumar y fue el año que casi ganamos la Liga. Imagínate, el primer año llegando al Deportivo, estuvimos a punto de ganar la Liga. Yo sería el que tiraría el penalti, pero el míster, no sé lo que pasó con el míster este día, que me quitó faltando 10 minutos, y hasta hoy nadie lo entiende por qué me quitó del partido, ¿no? Te voy a preguntar luego sobre eso, pero antes quería preguntarte si colocarías a ese Deportivo a la altura de equipos como el Barcelona, el Madrid de Zidane, el Barcelona de Guardiola o el Madrid de Zidane, o eso es demasiado decir. Hombre, yo creo que el Deportivo cada año que pasó se hizo más fuerte. En 1992, 1993, ya quedaron en tercer lugar en la Liga. Bebeto fue Petite. Luego, con mi llegada y los otros cuatro que abrí, casi ganamos la Liga. Luego después vino... Yo creo que cuando vino Djalma, y ya estaba Rivaldo, ya con otro entrenador, con Toscha, la equipo que teníamos... Yo pensé, con esta equipo, o ganamos la Liga, o tal, porque en el medio campo estaba yo, Mauro, Rivaldo, Djalminha, Fran, madre mía, pero Barcelona fue y llevó a Rivaldo, ¿no? Pero este año, cuando hemos hecho la pretemporada, pasábamos por encima de las otras equipos, y contra el PSV, en la Tres Herrera, metimos siete. Y yo jugando ahí atrás, yo, ¡oh, barra, barra! Este equipo aquí va a ser la leche. En vez de Djalminha, Rivaldo, Fran, Mauro Silva, yo creo que tenemos un equipazo. Entonces, tú miras, yo creo que este equipo se podía comparar a cualquier equipo grande. La pareja que hiciste con Mauro Silva fue una de las más top de la década de los 90, y hoy en día hay quien compara a Mauro Silva con Casemiro. ¿Con cuál te quedas tú? Mira, son dos jugadores diferentes, ¿no? Para mí, Mauro Silva, defensivamente, era un jugador que no había igual. Él, dentro de su parcela, de centro de campo para atrás, entró en su parcela, él era el amo, ¿no? Y jugar con ti, como Mauro Silva, a tu lado, atrás de ti, solo no roga, quien no sabe, Casemiro ya es un jugador quizá más completo, en el sentido de que Casemiro defiende, ya no defiende tanto como Mauro Silva, pero defiende y tiene facilidad de organizar el juego, de llegar a la área, de marcar goles. La gente habla que Casemiro tiene cosas de Mauro Silva y de Donato. Puede ser. Para mí es un gran jugador, está jugando en un gran club, jugar al lado de Clos, de Modri, es fácil, ¿no? Ahora mismo es de los mejores centrocampistas, para mí. Nos llegó a decirle en Doiro, cuando estuvimos con él, que Ronaldo, Cristiano Ronaldo, estuvo cerca de acabar en el deporte, y es verdad que es un poco de otra época, pero ¿te lo imaginas en ese vestuario, con tanto brasileño? Hombre, claro que sí, mira, nosotros siempre nos llevamos bien con todos, no solo teníamos brasileños, teníamos aturoflores, teníamos escalones, teníamos duche, tuvimos churre, tuvimos mucha gente, Macaia, holandés, yo creo que el vestuario de deportivo era un vestuario muy familiar, muy amigo, y era muy difícil un jugador llegar en el vestuario de deportivo y no ser bien acorrido, yo creo que Cristiano es una persona que llegando al deportivo iba a pasar bien, yo creo que elendorio en términos de gestión deportiva era un crack, sabía fichar muy bien los jugadores, esto que no entiendo, el porqué de no seguir esta línea de fichar, porque él traía generalmente jugadores de 26 años, 30 años, jugadores maduros que ya habían pasado por la selección o que habían jugado en equipo grande, tuvimos problemas, quizá, cuando Tosha que quiso cambiar, eso un cambio, trajo tres porteiros, un tcheco, un nigeriano, un camerunés, quer decir, tres porteiros extranjeros, trajo a Naibe, trajo un montón de gente, entonces el vestuario, ahí hubo un cambio muy duro, incluso tuvimos muchas peleas, en este vestuario, entre jugadores y tal, no que no peleábamos todos los días, pero era un ambiente muy raro, gente de todo lado, marroquíno, francés, portugués, brasileño, argentino, entonces, cuando vino a Jureta, ya empezó otra vez, a traer a españoles, a cambiar un poco la dinámica que tenía ese problema en el vestuario. Ya oí hablar esto, de que Cristiano Ronaldo podría haber sido fichado en una época para el deportivo, y vuelvo a decir, el Endorio tenía muy buena vista, no sé si tenía, si aún sigue teniendo, porque luego después cambió la forma de restaurar el club, y empezó a fichar a jugadores promesas, y al final, la cosa no salió bien. Hablemos del Valencia, Donato, porque en esa parte de éxito del Super Depor, ha tenido un gran papel el Valencia, por aquel penalti de Chukic I en 1994, que encima lo tenías que tirar tú, y luego esa revancha de la Copa del 95. Sí, hubo un problema ahí entre el Depor y el Valencia, porque el partido del Depor, se dice que el Valencia estaba primado, el Valencia no tenía nada que jugar, el Deporativo tenía que ganar la liga, si empatamos el Barcelona es campeón, y entonces yo creo que el problema fue la actitud del portero y de Álvaro, dos jugadores de Valencia, que se arrodilló y otro, y nosotros perdiendo la liga, y ellos no jugaban nada. ¿Por qué estaban haciendo esto? Porque estaban ganando algo importante, un poco detrás, el famoso maletín, como dicen, entonces el problema fue el resto de estos dos jugadores, la actitud de estos dos jugadores, creó un clima muy malo, entre la afición, entre los jugadores, y luego tuvimos la revancha contra ellos en el 95, la final de la Copa del Rey. Entonces para nosotros, allí era como ahora tenemos que ganar a estos, porque estos nos han quitado el título de liga, y ahora tenemos la final contra ellos. Y a raíz de ahí se creó un pique entre la afición del Deportivo y la afición del Valencia, ¿no? Entonces, fue más por esto, ¿no? De que tuvimos la oportunidad ahí de ganar con el penalti y la parada del portero, y parecía que había ganado el título de ellos, ¿no? Entonces la actitud de esta para la afición, la verdad, fue muy difícil. Entonces siempre que jugábamos en Valencia, cuando Valencia venía aquí, siempre hubo ese pique, no sé ahora, porque ya pasó tanto tiempo. Nos dijo Lendoiro, que esa misma noche del penalti de Jukic, como que se celebró un poco, que era el comienzo, pues, de lo que venía. Y Gémez, que tal vez haya sido de los días que más se emborrachó, porque quería olvidar aquel día. Tan duro fue. Nosotros pasamos muy mal. Yo pasé muy mal. Yo no... Yo al final fui uno de los jugadores que no fue a la cena. Yo creo que faltaron los dos jugadores. Y yo cuando terminó el partido, intenté motivar todo el vestuario, motivar la plantilla, abrir con Bebeto. Vamos a la cena, vamos a olvidar. Lo que hemos conseguido aquí es muy importante también. Pero venía en coche y venía para cambiarme e ir a la cena y pasé cerca de la plaza de Cuatro Caminos, donde se conmemoran los títulos. Y estaba lleno la plaza de Cuatro Caminos como si hubiéramos ganado la liga. Y la verdad es que me pegué una tristeza y te digo de verdad. Tenía ganas de chocar con el coche y desaparecer. Es una sensación tan mala. Yo nunca me sentí tan mal así. Terra, traga-me. Entonces, entiendo. El que bebe puede creer. Me voy a embarrachar para olvidar de ese tema. Pero te digo que es una sensación muy difícil de explicar. Yo cuando llegué a mi casa y entré en mi habitación para cambiarme, tomé en la cama y yo, mira, no sabía de qué. Y la verdad es que fue el momento más triste de mi carrera como jugador de fútbol. Bueno, al menos luego, con el tiempo, te tomaste un poco esa revancha personal, ¿no? Porque ganaste la liga y tú marcaste uno de esos goles que al final están grabados en la historia. Sí, pero esto nunca va a quitarte de tu cabeza, ¿no? Esto, no. Yo creo que los jugadores de Deportivo nunca vamos a quitar esto de la cabeza. Yo creo que... Yo te explico un poco el partido contra Valencia. Se jugaba a la misma hora que el Barcelona-Sevil con 15 minutos, 20 minutos, Sevilla iba ganando 0-2. Esto para mí fue uno de los mayores motivos que hemos perdido la liga, no solo el penalti. Yo creo que esto fue uno de los motivos que nuestro equipo relajó. Como el empate está bien, tranquilo, queriendo ganar tiempo en la primera parte. Yo mira, y yo discutía con mis compañeros, con López Ricardo, ¡corre el balón! ¡Vamos pensar en el partido! ¡Tranquilo! El Barça va perdiendo 0-2. Yo me... ¡Tío! ¡Ouvido a TG Barça! ¡Vamos ganar el partido! Yo estaba... Yo salía este partido con la mentalidad de ganar la Valencia, como fuera, o pueblo civil, o pueblo tribunal, como digo. Yo mira, cuando le voy a dar una patada a uno para que no me venga con tontería, porque este partido tenemos que ganar y tal. Pero este resultado, el gol de Sevilla, y la afición cantando campeones, fue para mí un choque cuando el míster me quitó, faltando 11 minutos. Porque yo te digo, yo entrenei este penalti toda la semana pensando en tirar el lado izquierdo del portero, porque vi este portero parar en el partido anterior, un penalti, a maga que se va a la izquierda y se tira a la derecha. Entonces yo, toda la semana entrenando, paso que paso, un lado izquierdo del portero, un lado izquierdo. Hasta el lado de tirar, yo lo tenía. Claro, no lo que iba a ser. Para luego, de repente, faltando 11 minutos, me quita el entrenador, sale una falta cerca de la área, luego sale el penalti en un minuto 42, 43, y yo no estoy en campo. Madre mía, y ahora, y Bebeto podía haber tirado, no tiró, porque ya no entrenaba los penaltis, porque ya había falhado dos esta temporada, y tocó a Juxte, a tirar y falló. Luego vino la revancha de la Copa del Rey. Fenomenal, hemos ganado, pero ese episodio de la liga, del penalti, nadie nos va a quitar de la... Nadie te puede apagar esto. Bueno, lo que dijiste, la revancha del 95, gana la Copa del Rey y el Deportivo con ese partido que se dividió en dos, y ese es el último partido también que dirige Arsenio al Deportivo de la Colonia, porque cambia por Tosha. ¿Cómo fue ese paso de un técnico al otro? Porque es cierto que te dejó sin ir convocado tres meses por darle una opinión sobre un problema defensivo después de un partido. No, no, me quitó de la equipo. Esto que os comenté del tema de Luis Aragonés, tuvimos un partido contra la Real Sociedad, hizo un cambio, minuto 15 o minuto 20, quitó a Chico Vigilistán y luego quitó a Mauro Silva. En 20 minutos, dos cambios. Y yo estaba en este partido que no sabía de dónde jugaba. Y luego entonces, después en Coruña, reúne los jugadores, pide la opinión a los jugadores. Y nadie habla, pide para uno hablar, pide para otro. Yo, mister, entonces, de mi opinión. Mira, pasó esto, yo mismo dentro del campo me sentí perdido porque estaba jugando en una posición que no era la mía. Yo me estaba como si fuera un delanteiro y yo ahí no hago nada. Entonces, hemos dado las dadas en la palestra y luego después se cambió todo. Y al final, ah, vale, me quedó de la equipo y quedé fuera de la equipo. Porque hay muchos entrenadores que quieren escucharlo que a ellos les gusta. No están para a recibir una crítica o una llamada de atención. Ellos son los perfeitos, nosotros como jugadores tenemos que callar y no podemos hablar nada. ¿Con Irureta era como si fuera imposible? Un jugador con 33 años, con 34 años estar en las condiciones que yo estaba, ¿no? Entonces, mi discusión con él era siempre el tema de la edad. Yo, mister, si tú vas a estar mirando mi pasaporte o mi carnet, no tenemos nada que hacer. Si yo no estoy correspondiendo en el campo, en los entrenamientos, tú me hablas, busco un equipo y ya está, pero no puede que nosotros vamos siempre estar discutiendo con el tema de la edad. No, tú me quitas de la equipo, no, porque yo ya estoy mayor y ya tengo tantos años. Entonces, mi problema con él era este, ¿no? Y el último año, si yo jugara 50% de los partidos, yo renovaba automaticamente, ¿no? Entonces, el último año fue difícil, porque yo veía que no tenía intención de que yo renovara. Politicamente, por parte de Leandoli, parte de él, no tenía intención de que yo renovara, porque yo estaba en condiciones óptimas para jugar, pero jugaba un partido, descansa dos partidos, tres partidos, y el último. Un jugador, cuando está en una cierta edad, 36 años, 37 años, si tú empiezas a dar descanso a este jugador, él pierde el ritmo de partidos, si el cuerpo ya está acostumbrado a estar machacado, ¿no? Entonces, cuanto más más tiempo, él pasa sin jugar, después para correr el ritmo es más complicado. Entonces, si tú pasó con Valerón, tú mira, Valerón estuvo tres años en el banquillo aquí, y yo mira, como es posible un jugador con 34 años como Valerón, que es el mejor jugador de la plantilla por tener 34 años, el entrenador no cuenta con él como si fuera un mayor. Oye, mira, está equivocado, tío, ese chico tiene mucho que dar a uno por el deportivo y al final, cuando colocaron a Valerón después de tres años ahí chupando banquillo en la grada, Valerón volvió a jugar y jugó hasta los 37 años, 38 años. Tú estuviste el día del cabezazo de Yalmiña a Yalmiña, ¿no? Sí, sí, yo ese día estaba ahí y la gente ve la actitud de Yalmiña, yo no estoy para nada de acuerdo con la actitud de Yalmiña, pero tampoco estoy con la actitud del entrenador. Un entrenador hay que saber mantener los papeles, mantener la tranquilidad en este momento. Y Roreta era un entrenador que se enfrentaba al jugador, no sabía mantener una discusión, un debate. Cuando Tal se ponía nervoso se encaraba con el jugador. Fue una falta que nosotros cuando entrenamos en la mitad del campo, una portería no tenía área, la otra tenía área grande. Entonces, no debería tener penalti para ninguno de los dos, porque la otra no tenía área. Entonces, para nosotros, hubo una falta allí y se decía que era penalti y Macaia iba a tirar el penalti y Yalmiña tiraba el balón, no fue penalti, es falta normal, no hay penalti aquí. Y Roreta viene y al final quiere expulsar Yalmiña del entrenamiento, discutieron los dos, y al final le ofendeu a Yalmiña. Y cuando ofendeu a Yalmiña fue cuando a Yalmiña hizo un movimiento del cabezazo, no fue un cabezazo, fue un... La actitud, el resto que eso de Yalmiña no está bien, no está bien. Yalmiña también perdeu los papeles y tal. Pero un entrenador, yo diría, tú, jefe, que llega, está discutiendo, te ofende, te manda tomar por aquel lugar, tú, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Las partes se equivocaron en la forma de tratar. Yo, si soy entrenador, yo paro el entrenamiento, mira, no quieren marchar del campo, paro el entrenamiento, mira, todo el mundo ove la historia. No, entonces, fue ahí que hubo esto, pero la gente no abre el otro lado. Yo te voy a dar un ejemplo. Cidane, cuando fue expulsado en el Mundial, que pegó el cabezazo de aquel jugador. Para Cidane hacer aquello, aquel jugador tendría que estar hablando, provocando, haciendo barbaridad para él, porque Cidane, si tú conoces Cidane, es una persona tranquila, una persona, pero como puede este jugador perder el control y pegar un cabezazo en aquel italiano, que era, Dios mío, es un tío que siempre está provocando, está en problemas, y tal. Entonces, nosotros vemos la parte de Cidane, pero no no vemos la provocación a qué punto el tío llegó para hacer que el otro pierda la cabeza y le pegue un cabezazo, ¿no? ¿Del centenariazo qué nos puedes decir? Porque estaba todo preparado para que ganara el Real Madrid. Cuando salimos del hotel para ir para el estádio, todo montado, la torre, la praça de Sibeles, donde comemora el Madrid, estaba todo montado a las festas, Flávio Conceição invitando a Djalminha para ir a la festa del Madrid, y tal. Tenemos hasta esto como una anedota, que estaban todos montados para la festa y hasta Flávio Conceição en plan de broma, le mandaron a Djalminha como invitado para la festa del Real Madrid, ¿no? Entonces, llega el deportivo y echa agua a la festa, al vinho del Real Madrid, al champán, echamos agua y al champán, y la verdad que ese centenariazo fue un bombazo, ¿no? Te retiraste en el 2003 y llegó el Eurodéport, aquel que estuvo en semifinales de la Champions League. ¿Crees que es posible un nuevo Superdéport o un nuevo Eurodéport? La gente siempre habla, ¿no? ¿Será que vamos poder volver a vivir lo que hemos vivido en la época del Depo, del Superdéport? Yo veo difícil, ¿no? Las cosas han cambiado mucho, el Depo tiene deudas que solucionan, llegar ahí otra vez a primera división. Mira, nunca se sabe, nunca se sabe, lo vemos muy lejano ahora, ya que el Depo está en segunda B, nunca pensábamos que el Depo podría bajar tanto, ¿no? Ya en segunda ya no nos gustaba, creíamos que el Depo es un equipo de primera y ahora estamos en segunda B, y entonces hay que torcer para que este equipo vuelva en primer lugar a la elite del fútbol, que es la primera división, entonces estamos torciendo para que esto vuelva a pasar, pero volver a conseguir lo que hemos conseguido, yo creo que es muy difícil. Y si tuvieras que definir en una palabra, en una sola palabra, ¿qué es el Depo para ti? ¿Qué me dirías? El Depo para mí es una familia, es muy difícil, ¿no? Yo vine para aquí y jugué 10 años, para mí la ciudad de La Coruña es mi casa, ¿no? Estamos contentos aquí, tengo mi familia aquí, entonces para mí no solo el club, la afición, para mí es muy importante. Donato, para nosotros fue un verdadero placer estar contigo, esperamos poder tener una charla juntos, cara a cara cuando esté todo normal y bueno, no más que decir que fue un verdadero placer. Muchas gracias, Donato. De nada, Jonathan, muy bien. y Donato,